aquí para quitar este balero les voy a recomendar yo quito todos los baleros que puedo con los puros desarmadores aquí está esta es una venita por aquí corre debajo de esta venita unos cables entonces yo trato de que no molestar esta venita nada más pongo aquí por un costado pongo por decir este esta pieza y pongo esta otra y con los haciendo palanca con los mismos con los mismos desarmadores levanto hacia arriba el balero y es la forma en que yo los quito ahí voy levantando hacia arriba y esta es mi forma de ahora con la parte más gruesa volteo los desarmadores con la parte más gruesa y trato de levantarlo hacia arriba y esta es la forma en que yo quito este balero el otro balero si no tienen ustedes pistola para quitarlo lo aflojan con una llave o un dado aquí lo voy a poner en la mesa yo utilizo un tornillo y ya con esto lo aflojo ya quitando la tuerca y lo pueden llevar a una vulcanizadora que quitan esta tuerca y al quitar la tuerca sale esta esta polea y la voy a poner en la mesa y aquí queda el descubierto cuatro tornillos estos cuatro tornillos son los que sujetan el balero que está aquí adentro voy a golpear aquí con una puntilla estos cuatro para que aflojarlos y esa es la forma en que ahorita voy a golpearlos y a continuar ya después de golpear con una puntilla cada uno de los de los tornillos esta es la forma en que quito estos tornillos que sujetan el balero son cuatro tornillos iguales estos dos que vienen aquí sujetando esta tapa para quitar el balero del frente y esta es la forma que yo utilizo sin utilizar herramientas costosas mucha gente no tiene herramientas para quitar estas y esta es la forma en que les muestro como lo hago yo ya quitando ya quitando los tornillos los tornillos golpeo hacia abajo y ahí viene saliendo ya la tapa aquí este es muy pesado y este es el balero que trae voy a aquí ya al quitar la tapa ya no trae nada no queda nada aquí lo voy a poner a quitar esta tapita hacia arriba igual con los mismos desarmadores aquí utilizo los mismos desarmadores para ir quitando poco a poco esta esta pieza a veces viene floja en este caso se atora un poquito esta es una cubierta que viene aquí en el balero para sacar este balero pues ya nomas se levanta hacia arriba y este es el balero que trae y esta es la forma en que yo les muestro como quitar los baleros de este tipo de alternador espero les gustó este vídeo suscríbase a mi canal yo soy charly el eléctrico muchas gracias